La macronista Yael Brown-Pivet repite como presidenta de la Asamblea Nacional Francesa. Fue reelegida este jueves tras lograr un estrecho margen de votos en la tercera votación, que se decidía por mayoría relativa. Brown-Pivet logró 220 apoyos, mientras que el comunista André Chassin consiguió 207 y el ultraderechista Sébastien Chenou otros 141. En una cámara muy fragmentada, esta victoria por mayoría simple del macronismo es un revés importante para la coalición de izquierdas del nuevo Frente Popular, que por ser la fuerza con más escaños, reclama la potestad de gobernar. Al subir a la tribuna para agradecer su elección, Brown-Pivet aseguró que retoma el cargo que ya ejerció durante dos años con una inmensa emoción. En su discurso, la presidenta recordó la tensión vivida en los últimos días, así como la fracturación del país, por lo que llamó la responsabilidad. Brown-Pivet pidió avanzar en los asuntos que preocupan a los franceses, como la mejora del poder adquisitivo, la seguridad, los denominados desiertos médicos o la mejora de los servicios públicos. Pese a esa llamada a cooperar, la división se hizo notar inmediatamente en los pasillos del Palacio Borbón, donde los diputados del nuevo Frente Popular acusaron al macronismo de ignorar los resultados de las urnas nada más abandonar el hemiciclo. La elección de la nueva presidenta de la Asamblea se ha mirado con lupa en Francia para escrutar lo que podría ser el futuro político del país y, en especial, quién podría estar en posición de ocupar el gobierno. Pese a esta victoria, el macronismo sigue estando muy lejos de la mayoría absoluta de 289 escaños que le permitiría gobernar con comodidad.